Tarde de sangre y fuego en el barrio El Sifón. Aquí murió el joven Claudio Acevedo, hijo de Walter Chichilo Acevedo, conocido barra brava de Atlético Tucumán. Un enfrentamiento de décadas entre dos familias se cobró otra vida. Ocurrió cerca del hospital o barrio, a la altura de la calle San Miguel al 1800. Al menos dos sujetos atacaron cerca de las 15.30 al joven y le dispararon al menos en 11 oportunidades. Directamente lo acribillaron. El joven ingresó ya sin vida al hospital Padilla. La familia Acevedo reclama justicia. Él era una gran persona, él era un chico que quería salir adelante a pesar de todas las cosas que decían, por solamente su apellido. Él iba a los mejores colegios y por las cosas que pasaron, no se pudo. Yo lo único que le pido es justicia, porque ya mataron a un hermano de él. Posteriormente, personal de la comisaría sexta realizó un operativo para lograr atrapar a los agresores. El operativo fue intenso en el barrio El Sifón. Al llegar, descubrieron que familiares de la víctima estaban tratando de prender fuego en la vivienda de una persona con la que tienen conflictos de vieja data, por lo que intervinieron para evitar. La familia Acevedo estaba indignada. Y yo lo que pido es justicia, al gobernador que haga justicia. Así como a mi marido le han dado 15 años, quiero que a ellos también, porque ellos entran y salen y siguen matando. Mi hijo era distinto, él estudiaba, él era un buen chico, mi hijo. Y todo el mundo lo quería. Mi hijo ni siquiera se juntaba con los chicos del barrio. No, porque lo discriminaba, pero no se juntaba con ellos. Como resultado del operativo, se realizaron varios allanamientos que duraron hasta la madrugada de hoy. Hay al menos siete detenidos, más una camioneta, una moto y otros elementos de valor para la investigación que están secuestrados. Mientras tanto, otra de las víctimas de este ataque fue el amigo que iba en la moto con Claudio Acevedo. Hoy estuvimos en el Hospital Centro de Salud, en donde sus autoridades médicas nos dieron el parte médico respecto del estado de salud del paciente Walter Celarayán, quien también recibió varios disparos durante el grave hecho ocurrido ayer, como lo decíamos en el barrio El Sifón. Celarayán registraba por ahora un buen pronóstico médico. El paciente se encuentra en una cama de la guardia. El paciente está estable, está compensado, está en observación, porque si bien tiene múltiples heridas de arma de fuego, no revistieron este compromiso de vida, no fue necesario intervenirlo quirúrgicamente, entonces está en observación, el paciente está estable, compensado, sin necesidad de ningún tipo de soporte vital específico. En esa situación, hasta tanto se recomienda el alto. Sí, hasta que el servicio de cirugía considere que el paciente no tiene riesgo y que sus heridas están en el proceso de cicatrización, de recuperación, continuará en observación en el hospital.